Desde México, para Colombia Toda la gran familia Dice, que suele Puro pichocholo, puro pichocholo Pura infamosota del barrio ese Todo el amor y la bendiciatra ese Esta noche bella, alegrame Todos los primos de paseo Esta noche bella, alegrame Porque no hay nadie que nos iguale Diplacazo que nos besa Seguimos siendo los mejores Por excelencia Toda la banda, que suene la banda Cholo, 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 cholo 1, 6, 7 1, 5 2, 2, 2 Ahí voy Pura gran familia Spooky, Chacal, el Vicky, el Pochi, Pataxi, Tuche Chacal Titerito, el Chonza, el Polo A Zatlapa Toda la banda, cholo Guamacito Guerrero Y la masiva, guatlanda, suele Échale, me lo he hecho Que suene Ahí Vamos a bailar Vamos a gozar Puro pinche cholo Puro pinche cholo ¿Dónde están los infamosos del barrio? Puro infamosote Puro infamosote Puro infamosote Ya lo dijo el bocho Échala pa' atrás Cerveza mi cabeza Marihuana mis pulmones Puro infamosote Puro infamosote Siempre contigo El chino Es Felly El Junior El Ruso El Kevin El Güero Tocha, la van Crescenzo El Matrix Hey, wey Que suene Ese cumbia, Kikis El Díaz El Robo La mera, mera, mera Puro infamosote Esa Densi Que suene Ahí Muy sabroso Muy sabroso Ese kilo Marcos En vivo Perdón, vale, mía Mi vida chola En vivo Que nos lleno Cholota de Ross Esa perra vida Y la otra La uno, cinco Dos, dos, dos Que suene Lo dice el güey Ahí, güey Suene Dicen la cinco Dos Quis Echose El Lopi Esfuki Buda Pachuca Esfugüero Gigante Besoche Toda la banda Cholos La uno, cinco Dos, dos Guamuzitlán Guerrero Perros Que suene Que suene El Gio El Nando El Chilo El Silva Y Man Puro inalcanzable Puro inalcanzable Viste changas Casanova El Vicky Buscados y perseguidos Ahí, güey El México Y Estados Unidos Puro infamosote Puro infamosote La banda Cholos Que nos acompaña Hoy Y la banda Que está Choliendo